Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la entrega de viviendas a las familias que estaban sobre el derecho de vía por donde pasará el Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI iniciaron con la entrega de viviendas a las familias relocalizadas que se encontraban dentro del derecho de vía de la ruta del Tren Maya. Con este proceso se brinda certeza jurídica a las familias buscando subsanar la deuda histórica y lograr justicia socioterritorial. Las viviendas entregadas están ubicadas en el fraccionamiento Ex Hacienda Calá en San Francisco de Campeche y cumple con los siete elementos de una vivienda digna y adecuada, como son como acceso a servicios, ubicación y adecuación cultural, por lo que puede ser habitada de manera inmediata. La directora de Desarrollo Urbano de Fonatur Tren Maya, Karina Arbizu, reconoció el trabajo interinstitucional que ha permitido que el proyecto cumpla con la deuda histórica que se tiene con el sureste de México, brindando una certeza jurídica y tranquilidad a las familias que se encontraban dentro del derecho de vía, a quienes invitó a crear momentos memorables en sus nuevos hogares. Por su parte, el arquitecto Javier Granados, Subdirector General de Operación y Seguimiento de la CONAVI, indicó que los proyectos de desarrollo de la actual administración brindan alternativas a las personas para que obtengan desarrollo y alcancen el bienestar. Sabemos que es muy positivo una casa, un hogar. Nos da nostalgia el dejar lo que antes con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación construimos. La verdad es que se les agradece mucho de manera personal. Todos estamos emocionados de estrenar una nueva vivienda, tener algo propio, algo con papeles, algo legal. Así que muchísimas gracias. Fue el mensaje de Graciela Bonilla, una de las beneficiadas con el programa de vivienda. Hoy, gracias al proyecto del Tren Maya, que vino a atraer a nuestro estado la oportunidad de crecer económica, cultural y turísticamente, y que también nos permite concretar nuestro sueño con una vida propia. Nos sentimos afortunados de contribuir y formar parte de esta historia, declaró la beneficiaria Antonieta Morales. En esta primera etapa se hizo la entrega de nueve viviendas, mientras que en las próximas semanas se realizará una segunda entrega a familias de Campeche, con quienes desde el pasado mes de febrero se ha estado en contacto y se han llevado a cabo 20 visitas por parte del personal de Fonatur, para concretar este proceso que finaliza con el otorgamiento de las llaves de su nuevo hogar. Como vemos amigos y amigas, el gobierno de la Cuarta Transformación siempre busca la forma de solucionar y llegar a un acuerdo con la gente del pueblo, ya que por esta zona por donde pasa el Tren Maya existen actualmente viviendas que estorban al paso de las vías. Es por ello que el gobierno de México implementó el programa de reubicarlos, darles una vivienda para que ellos den paso a las vías del tren. Podemos apreciar el gran acuerdo que celebra el gobierno federal con los habitantes de la zona para que el proyecto del Tren Maya sea una realidad. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, les invito a que se suscriban y compartan nuestros contenidos, para que más gente vea y sepa que verdaderamente el presidente de México está trabajando para el bienestar de los y las mexicanas. Yo sí le daría una oportunidad al Tren Maya y me subiría al tren para probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!